Si hay algo que nos hace especiales es que podemos amar y podemos usar nuestro amor para construir cosas hermosas como por ejemplo este festival, ciudades en el agua como Venecia, como el amor que está construyendo esta tierra antioqueña ese amor es un superpoder, no nos podemos olvidar de eso, entonces esta canción habla y le canta a ese amor esta canción se llama Venice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!